El día de hoy veremos la fonología. ¿Para qué sirve? Bueno, para que nos acostumbremos a observar lo que nos están diciendo en el deletreo y además para que nuestras manos tengan más habilidad para cuando nos toque deletrear alguna palabra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el ejercicio que vamos a hacer a continuación, primero lo vamos a hacer con una mano, ya que terminemos todo el video, vamos a repitir el video y lo haremos con la otra mano. ¿Ok? Otra cosa importante, cuando veamos vocales o consonantes que se repitan, se van a rayar hacia afuera, de una sola vez, no se vale hacerle así. Decimos A y hacemos esto, A. Y nuestra mano tiene que regresar a la posición original. ¿Qué les recomiendo? Bueno, si vamos a deletrear una posición cómoda, nuestro brazo aquí al costado y aquí. Aquí es donde vamos a deletrear cualquiera de los que nos vaya a tocar decir. Y además no se vale decir M con la mano acá arriba, va a ser M. ¿Muy bien? Vamos a comenzar. Ejercicios con sílabas. Fonología. A, i, a, i, a, i. A, i, a, i, a, i, a, i, a. E, A, E, I, A, E, I, A, I, E, A, O, A, E, I, O, E, A, I, U, O, U, I, A, U, I, A, E, I, U, O, E, E, U, I, U, A, I, E, O, U, A, E, U, O, O, M, MA, ME, MI, MU, MO, MO, MI, MA, ME, S, SO, SA, SE, SU, 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 SI, SI, SE, SO, SA, R, RE, RA, RO, RU, RI, RO, RA, RI, RE, RA. P, TI, PO, PU, PAM, PI, PU, PE, PAM, PO, TE, TI. N, N, NO, NA, NEM, NI, NUM, 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 NEM, NA, NA, NUM, SE, DEM, CA, CO, CU, SE, SI, CU, SE, SI, CU, SE, CA, CO, SE, DEM, DO, DU, DI, DI, DA, DO, DU, U, V, V, BE, BI, BI, BO, BA, BI, 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 BO, BE, BA, Efe. Bá, bó, bú, bá, bú, bí, bí. Bá, bí. Nya, ni, nyo, 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 ñam, che, ga, gu, go, ge, gi, ga, che, G, 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 H, A, E, I, O, U, 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 O, A, U. CHE, CHU, CHO, CHA, CHE, CHI, CHE, CHU. EGE, JO, JU, JA, JE, GI, JA, JA, JE, YO. Q, QUE, QUI, 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 QUE, QUI, QUI. Y, Y, YU, YO, Y, YA, JE, JE, GI, GI, YU. QUI, 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 QUI. SE, TAN. SO, SU, SA, SE, ZI, ZU, SO, SA, ZU. SE, SI, SI, ZU, SO, SA, SA, SE, SI, SI, SI. W, 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 T, R. TRO, TRU, TRIN, TRA, TRE, TRA, TRIN, TRÓ. B, L, BLO, BLÉ, BLÚ, BLÍ, BLÉ, BLÁ, BLÓ. AL, OL, IL, EL, UL, AS, ES, OS, US, IS. B, R, BRA, BRÓ, BRÚ, BRI, BRE, BRE, BRA, BRÚ, BRI. P, R, PRO, PRI, PRO, PRO, PRÚ, PRE, 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 PRÚ. PRÚ, F, L, FLÁ, FLÚ, FLÚ, FLÓ, FLÍ, FLÉ, 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 FLÍ, FLÁ. F, R, FRÓ, FRÁ, FRÉ, FRÚ, FRÍ, 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 FRÉ, FRÓ. G, L, GLÓ, GLÉ, GLÍ, GLÁ, 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 GLÚ, GLÚ, GLÁ, GLÉ. GLÁ, GLÁ, GLÉ, 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 GLÁ, GLÁ, GLÚ, GLÍ. GRÁ, 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 GRÁ D, CRI, CRI, CRÓ, CRÁ, CRÓ, CRÚ, CRE, CRÚ, D, ERRE, DRE, DRÚ, DRÓ, DRÚ, DRÚ, DRÉ, DRÁ, DRÓ, DRÍ, ERRE, LL, S, O, U, DRÚ, X, CRÓ, CRÓ, MAR, MÁS, MÓS, MÍS, MÉS, MÚS, COL, CUL, CIL, CAL, SAL, SOL, ZUL, CIL, IS, ES, OS, US, AS, AS, ES, US, OS, ORN, UR, ER, IR, AR, ER, IR, OR, UR, IR, AM, OM, UM, IM, EL, AL, IL, UL, OL. Muy bien, terminamos por hoy la clase de fonología con la mano derecha. Ahora repiten el video y vamos a hacer exactamente toda la fonología pero con la mano izquierda. ya saben que para aprender a leer en teletreo y nosotros saber teletrear es importante los ejercicios de fonología. Ya saben, suscríbanse, inviten a quien quiera que quiera aprender la lengua de señas, pues aquí está el canal completamente gratis para ustedes. Que estén muy bien, hasta luego.